Eran la pareja poderosa máxima. Juntos crearon una fundación benéfica, hace más de 20 años, y ha gastado más de 36 mil millones de libras en la lucha contra enfermedades desde la malaria hasta la poliomielitis. Y más recientemente, el COVID-19. En 2016, su trabajo en todo el mundo fue reconocido por el presidente Barack Obama, quien les otorgó la medalla presidencial de la libertad. Ahora Bill y Melinda Goetz dicen que se van a separar. En declaraciones idénticas publicadas en las redes sociales han dicho, Durante los últimos 27 años, hemos creado a tres hijos increíbles, y desarrollado una fundación que trabaja en todo el mundo para que las personas puedan llevar una vida saludable y productiva. Seguimos compartiendo nuestra fe en esa misión, y continuaremos con nuestro trabajo juntos en la fundación. Pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Según la revista Forbes, Bill Goetz es la cuarta persona más rica del mundo. Hizo su dinero con Microsoft, que cofundó en 1975 y que llegó a convertirse en una de las firmas de tecnología más valiosas del mundo. Bill y Melinda se conocieron en la empresa en 1987 y se casaron siete años después. Mientras estábamos comprometidos para casarnos y en nuestro primer viaje de vacaciones a África, caminábamos por la playa y en ese momento nos comprometimos a devolver la mayor parte de los recursos de Microsoft a la sociedad. Nos pareció que era lo correcto. El año pasado, su fundación dedicó más de 1.200 millones de libras a combatir el COVID-19, y ambos han expresado la necesidad de equidad en las vacunas. En una entrevista con Sky News, Bill Goetz envió este mensaje a las naciones más ricas del mundo. Estados Unidos y el Reino Unido serán los primeros países que contarán con un exceso de vacunas, y usaremos los mecanismos pertinentes para llevarlas a aquellos sitios donde la tasa de mortalidad sea más alta. Aunque la pareja se separe, dicen que la fundación permanecerá intacta, al igual que su legado conjunto. Ash Zahid, Sky News.